Los principales directivos de los centros para el control y prevención de enfermedades, la CDC, en Estados Unidos, votarán mañana martes para definir quiénes serán las primeras personas en recibir la vacuna contra el COVID. Una vez que las primeras tengan la autorización de emergencia de administración de drogas y alimentos, la FDA, los miembros del comité, discutirán quiénes deberán formar el primer grupo de inoculados y consideraciones clínicas para respaldar tal elección. Digo, ahí se las pongo, por ahí una persona que fue vacunada por el laboratorio AstraZeneca los acaba de demandar por arriba de medio millón de dólares, nada más por el errorcito, y barato, barato. Según un borrador difundido, con las consideraciones, los trabajadores de salud serían los primeros en recibir la vacuna, médicos y enfermeras. También son factibles aquellas personas que puedan desarrollar síntomas graves como residentes en asilos de ancianos y personal que los atiende. Según se da a conocer la CDC, discutirán también cómo van a monitorear la seguridad después de la asignación de esta vacuna. Entonces serán los primeros en recibir la vacuna.